Realmente eso se ha venido diciendo de hace mucho tiempo, no solamente por el auge que ha tomado la delincuencia. El exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, manifestó su pleno apoyo al proceso de transformación que ejecuta el gobierno de la Policía Nacional para desmontar la estructura corrupta que históricamente controló a esa institución. El gran estratega militar y hombre de Estado planteó que ya ha conocido el diagnóstico de la situación encontrada en la policía como lo reveló el comisionado para la reforma, José Vila del Castillo, toca ahora curar a ese cuerpo en favor de toda la entidad y no del entramado corrupto denunciado. Se hablaba siempre de esa corrupción que como él ha dicho, iba desde el director general hasta el último raso. Ahora bien, eso, visto así categorizado, que él mismo comunica, así lo vi en las reseñas periodísticas, inclusive lo vi en el video, él mismo dice que tras un estudio de varias semanas, esa fue una de las lacras, así mismo dije, que encontró. Entonces, eso tiene un gran impacto en la situación. También el general retirado José Radamesos Rilla Osuna, excomandante de Estado Mayor del Ejército Nacional, apoyó el proceso de reforma que está en marcha en la Policía Nacional, precisando que ese cuerpo de orden público necesitaba de una transformación. Entiende que la policía es necesaria, que se debe transformar y que se deben realizar las evaluaciones del lugar para las reformas correspondientes. A los fines de tener una mejor policía, una policía que le dé garantía a la seguridad ciudadana, no a la seguridad de un barrio, no a la seguridad de una provincia, sino a la seguridad del país. Pero también un grupo de 10 exjefes de la Policía Nacional emitió este domingo un comunicado rechazando las declaraciones del Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, José Vila del Castillo, sobre el alto grado de corrupción que existe en los rangos de la mencionada entidad castrense. Estas declaraciones se han dado a cabo luego de que el Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial dijo que en el proceso han luchado contra lo que denominó el elefante blanco y la lacra de la corrupción para descentrar la institución de la Policía Nacional. Rudy Armando Tejeda, paso a paso.